Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, hasta que os traigo otro análisis de Pokémon. En esta ocasión vamos a analizar a Slobro de Galar, una forma alternativa del Slobro normal surgido en el DLC de Pokémon Espada y Escudo, la Isla de la Armadura. ¿Slobro de Galar? ¿Estarán roto? Vamos a comprobarlo. ¿Slobro de Galar qué typing tiene? Tiene tipo Psíquico Veneno, cambia ese tipo Agua por el tipo Veneno, lo cual yo creo que está bien, es positivo. Que sea de tipo Psíquico hace que una de las debilidades del tipo Veneno, que es el tipo Psíquico, desaparezca. Se vuelve daño neutral, ¿vale? O sea, a ver, no desaparece, el daño neutral está ahí. Pero ya no es una debilidad, lo cual es fetén. Sigue teniendo debilidad al tipo Tierra, al tipo Siniestro, son tipos bastante comunes, pero bueno, aún así, esa debilidad al tipo Psíquico desaparece. No tiene tantas debilidades. Y además, recordemos que el tipo Veneno, que no es un gran tipo, porque la verdad es que es un tipo bastante flojo, pero una de las cosas positivas que tiene el tipo Veneno es que puede lidiar bien contra el tipo Hada. Por resistirlo y por hacerle super efectivo. Y porque el tipo Hada está muy fuerte, ya lo sabemos. Veremos a ver si da la talla. Por Typing no está mal, la verdad es que cumple. Y ahora vamos a ver los stats. Muchas veces Game Freak nos había acostumbrado a tener unas formas alternativas con las mismas stats. Pero ahora están algo cambiadas, lo cual está bien, está bien, ¿eh? Tenemos el eslobro normal, que es algo más defensivo, pero el eslobro de Galar pierde unos puntos en defensa especial y en defensa para ganarlos en ataque físico. Todo lo demás se mantiene, PS, ataque especial, velocidad... Pero bueno, vemos que ha perdido 10 de defensa especial y ha perdido 15, si no me equivoco, de defensa, ¿no? Para ganarlos en ataque. Bueno, tiene 95 de PS, no está tan mal. 95 de defensa, va a tanquear un poco por el lado defensivo físico. 70 de defensa especial, aquí ya flojea algo más, pero con esos 95 de base, creo que puede tanquear. Bueno, puede tanquear. No es el gran tanque, pero puede tanquear. Y luego tiene estos 100 de ataque y 100 de ataque especial. Lo cual, pues bueno, nos hace pensar que va a ser el Move Pool el que va a decidir si se va a jugar por el lado físico, por el lado especial, o mixto, o... O... los dos son viables. Va a ser el Move Pool, pero bueno, ahora lo veremos. 30 de velocidad, bueno, es una castaña. La velocidad es una puta mierda, pero bueno, se va a jugar Trick Room. O sea, como activador del Trick Room, si lo aprende, que no lo sé aún, no lo he mirado. O como Pokémon de Trick Room, porque claramente con esos 30 de speed no va a ningún sitio. O con la habilidad. Y ahora sí, vamos a ver la habilidad, porque da que hablar. Quick Draw es la habilidad exclusiva. Las otras dos habilidades, bueno, ya son habilidades que ya existían. Este Pokémon tiene un 20% de atacar primero con prioridad cuando hace un ataque, ¿no? Un movimiento de ataque. 20%, es muy poco, pero no porque sea poco, porque si no sería rotísimo si fuese siempre. Pero es muy aleatorio. Seguramente se va a stackear también con Garra Rápida. No sabemos hasta qué punto, quizás no. Bueno, aún stackeando con Garra Rápida, no sé qué porcentaje se va a hacer. A ver si podemos ver qué porcentaje tiene. Mira, tiene 20. No sé si se van a sumar o no. Quick Cloud y Quick Draw. Pero bueno, si se suman... Es que claro, no estamos hablando de sumar. Estamos hablando de primero 20% y luego 20%. No sé cómo va a ser exactamente, pero bueno. Es posible que se juegan ambos para asegurar 100% de que se va a activar. Bueno, que tampoco llegas al 100% ni de coña. Pero bueno, el máximo porcentaje. Aún así es muy aleatorio. Y tú en un combate quieres tener el máximo control sobre la situación. No puedes basar un turno en base de a lo mejor en un 20% voy a pegar primero y le hago kill. Yo creo que es muy aleatorio. Muchas veces cuando hacemos, por ejemplo, escaldar que tiene 30% es superior. Lo hacemos con la intención de quemar por a ver si cuela. Pero estamos en situaciones donde podemos estar más holgado. Yo creo que esto es bastante más malo. Porque sí, nos da atacar primero y eso es muy bueno. Pero es que es 20%. Es muy aleatorio. Es que tú quieres tener todo el control sobre el combate. El máximo que puedas. Porque en Pokémon hay mucho factor aleatorio. ¿Vosotros dejaríais al azar eso? Porque tampoco es que pegue tanto, ¿eh? Les logro de galar. No sé, yo creo que prefiero Regenerator. Luego tenemos o un tempo que no se puede confundir. Inmune a la intimidación. Que bueno, como hemos visto que es mixto quizás sirve. Y Regenerator, que yo creo que es la mejor, sobre todo para individual. Porque esto a lo mejor en VGC algún turno random te puede dar. No hay tantos cambios. Pero bueno, en individual yo creo que Regenerator es mucho mejor. Te curas un tercio de la vida, que es un 33%, es muchísima vida cuando cambias. Yo creo que en individual es más Regenerator. Y esto es que es muy aleatorio. Es muy aleatorio. Ataques. ¿Qué ataques aprende nuestro buen amigo, socio más todonte, es logro de galar? Bueno, vamos a ver los stabs, ¿no? Psíquico, veneno. A ver, ¿qué aprende? Bueno, esto no. Brick Brea, quizás para romper pantallas. Bueno, no se ha jugado a lo mejor con Durskloops y con Keldur en VGC y poco más. Calm Mind, ¿vale? Eso sí que es importante. Calm Mind puede ser muy útil. Más bulk, más ataque especial. Curse. Bueno, yo no aprendí al eslobro normal. Quizás Curse aquí es mejor, más que nada por... Como tiene más ataque. Claro, el eslobro normal, ¿qué tiene? 75, ¿no? Pero claro, Curse de eslobro de galar te aumenta la defensa, que es algo peor. Pero los peces están bien, donde está Curse. Así que es posible que veamos un Curse. Porque claro, no es tipo fantasma, así que se va a activar normal. Drain Punch, quizás con un set de Curse para ser algo más bulk, de sustain. Expanding Force. Bueno, a ver, la hostia que pega, ¿no? Con el campo y además el stab es potente, es potente. Ahí ya tenemos que combinar con Indiri, desde luego. Sigue pudiendo aprender Llamarada y Lanza Llamas. Eso es buenísimo. Es una cobertura buenísima, sobre todo para el tipo acero, el cual veneno es inmune. O sea, el tipo acero es inmune al veneno. Y Psíquico lo resiste. Así que es Feten. Yo lo aprendí al eslobro normal, pero que lo aprenda se va a jugar, sí. Foul Play, quizás para una versión más defensiva. Grass Knot, está bien. Hidrobomba, aunque recordemos que aquí no es daño por stab. Yo creo que el Hidrobomba me... Ice Beam, contra dragones, ¿no? Ice Punch también, que puede ser de los dos tipos. Liquidation, todos esos ataques de agua vienen del Slowpoke normal. Porque, claro, el Slowpoke aprende cosas de agua y luego cuando evoluciona, pues se mantienen. Pero bueno, recordemos que no es daño por stab. Tipo agua, contra fuego, tierra. Quizás contra tierra, sí, porque te puede dar problemas el tipo veneno. No sé. Nasty Plot, eso está muy bien. Poison Jab, daño físico por stab. Yo creo que sí, que se va a jugar ese Poison Jab. Psíquicos y Shock, lo típico. ¿Qué prefieres? Potencia, pegar a la defensa y no a la defensa especial. Pues dependerá del metagame. Se ha jugado a los dos. Depende de qué Pokémon haya, ¿no? Razor Shell, que viene también, yo creo, del Slowpoke. Es Kaldar, que bueno, puede quemar. Aunque, claro, no es daño por stab. Shadow Ball. Vale, Shell Side Arm. Esto creo que es el ataque exclusivo de nuestro buen amigo Slowbro de Galar. Y es que es un ataque especial de 90 de tipo veneno, que es físico, si la defensa es menor que la defensa especial. Y aparte tiene 20% de envenenar. Está muy bien, o sea, es especial, pero si tiene menos defensa se vuelve físico. Los dos, o sea, se vuelve físico el ataque. Se vuelve físico. A ver, no estoy entendiendo. Porque se vuelve físico el ataque, o es como Seashock. Porque, claro, Seashock coge, y si es, coge la defensa como objetivo, a pesar de ser ataque especial. Pero no usa tu base de ataque especial. En cambio, este Shell Side Arm, por lo que estoy leyendo, dice que se vuelve físico si el objetivo tiene menos defensa que defensa especial. Pero si se vuelve físico, implica que está cambiando la stat con el que va a calcular. Y si tú tienes EPS en ataque especial y tienes esto, si se vuelve físico, vas a quitar sustancialmente menos. Porque a pesar de tener la misma base de ataque y de ataque especial, los EPS no son los mismos. Yo entiendo que funciona así, por lo que estoy leyendo. Si es así, yo creo que, a ver, no está mal porque tiene 90 de base. Y hemos visto que, o sea, cambiaría, pero no cambiaría tanto el daño que haría. Y además, bueno, puede envenenar, que eso siempre gusta. Pero, claro, es que si tienes ataque especial y le pegas con ataque físico, ¿pegas menos? ¿O no? Porque, claro, también tiene menos defensa él, ¿no? Porque está calculando que él tiene menos defensa. Se tendrá que ver. Desde luego no es mal ataque, ¿vale? Puede dar a situaciones curiosas. Y si pegas normal, es 90 de base por stat, ¿vale? Y puede envenenar, lo cual está muy bien. Slug of, tenemos una forma de curarnos, igual que el Slowbro, normal. Slug Bomb y Slug Wave. Bueno, Slug Wave es en individual Slug Bomb, en dobles. Porque el Slug Wave pega a los dos. Y justa, bueno, es que no pega a los dos, pega a los tres. Por eso no queremos Slug Wave. Slug Bomb mejor. Es eso, ¿no? Si al final no es tan bueno ese Shell Sidearm, tenemos la opción de Slug Bomb, así que siempre vamos a poder pegar por el stab, ¿no? Stored Power, por si queremos hacer, yo que sé, buffarnos a full con Calm Mind. Sustituto, bueno, y lo demás. Trick Room. Era evidente, yo creo que aprendí a Trick Room. No sé yo, ¿eh? Si se va a convertir, porque tenemos Trick Rooms muy buenos en VGC, ¿eh? Tenemos Dusclops, Hattern... Es que Dusclops es que está muy fuerte. Hattern por allí, junto con Indidi. O sea, no como activador, sino como el combo. Bron Zong. Está muy fuerte competir contra todo esto, ¿eh? Es cierto que nos da más cosas. Slug Bomb de Galar es bastante más agresivo. Será más difícil que activemos el Trick Room porque no vas a tanquear tanto, pero sí vas a pegar. Bueno. Y luego tenemos Zen Headbutt, que va a pegar físico. Recordemos que es mixto el Slug Bomb. Tenemos una opción mixta. Desde luego se centra más en el ataque especial, eso es evidente. Onda Trueno. Y luego, pues como ataques inútiles, Markabell y Drum. A ver, en VGC tenemos Snorlax, que funciona infinitamente mejor. Quizás en Individual. Easy Win. Como Speed Control, pero yo creo que como Speed Control es mucho mejor Trick Room. Imprison. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que aprende Imprison! Ya sabéis que a mí me encanta el puto Imprison con Trick Room. Y esto aprende Imprison con Trick Room. Esto, amigos, os garantizo que lo voy a probar. Se tiene que probar. Se tiene que probar esto, ¿eh? Y qué más, ¿eh? Y qué más, eh... A ver, Imprison... Moody Water... Seagab. A lo mejor con algún combo raro. Skill Swap. ¿Eh? Bueno. Yaun. No lo veis, pero está ahí abajo. Puede ser. Contra Dinamax puede servir. Bueno. Gel Pulse. Bueno, son opciones que seguramente se van a jugar menos, pero están ahí. Creo que no es despreciable para nada todo esto. Bueno, y un montón de ataques de agua por Slowpoke, más que nada. Y Terremoto, creo que no lo he dicho. Contra Cerros, ¿no? Pero bueno, teniendo llamarada, lanzallamas. En conclusión, creo que Slobro de Galar tiene muy buen Moepul. Muy variado, de muchos tipos distintos. Sus dos staffs están bien representados. Sobre todo por el lado especial. Por el lado físico es bastante menor. Yo creo que viendo esto se va a jugar especial. En Trick Room yo creo que es evidente que se jugará con Trick Room siempre. Con Imprison, yo creo. Y a pegar. Aunque sinceramente creo que no llega a superar los grandes supports que tenemos en este metagame como activadores de Trick Room. Estar allí, tener otro Pokémon más de Imprison está bien. Porque claro, ya tenemos a Chandler, Jellicent. Es otra opción. Y en Singles va a ser distinto. Claro, porque es que en VGC, por mucho veneno, los grandes venenos no se pueden matar tan fácil. Aunque recordemos, Toegui se juega con Babidi Berry. Pero claro, en Dinamax es que si tiene segurabilidad que no se está jugando tanto. Pero es dolor, es dolor. En Individual, yo creo que ahí ya tiene más opciones. Porque no creo que sea enviable la versión Bulk, Concurse, Leftovers, tal. Incluso con Calmaint. Los dos son viables. Más que nada porque las defensas no son tan malas. O sea, tienen 95 está bien. 70 está algo peor. Pero con Calmaint esto quizás se pueda solucionar. Con Curse llegaría a tener una defensa más que aceptable. La velocidad no te importa mucho. Y puede llegar a tanquear lo suyo. No tiene debilidades por 4. Así que yo creo que eso en Individual puede tener más de un uso. Luego veremos a ver cómo se estabiliza. Pero yo creo que sí. Porque es que aprende tanto Calmaint como Curse. ¿Cómo lo quieres? ¿Físico o especial? Lo tienes de los dos. Y luego tienes el Sustain por el lado físico de Drain. Punx. Tienes ataques físicos. ¿Qué veneno? Por cierto, ¿qué tienes? Porque tienes poca cosa de veneno físico. Poison Jab y ya está. Pero lo tienes. Existe. Y esto, pues, por el lado psíquico también. Tenemos, como se llama, Zen Headboot. Y ya está, ¿no? Por el lado especial tienes más. Pero bueno, lo puedes jugar Calmaint. Conclusión. Yo creo que en VGC no se va a jugar tanto. En Overused ya no estoy tan seguro. Quizás se juegue algo más. A ver, de aquí a decir que va a ser el más meta. Lo dudo mucho. Yo creo que sí que se va a jugar un poco. Veremos a ver qué tal roto está la habilidad, ¿no? Si esto se activa un montón. Pues a lo mejor sí que te conviene. Si esto no se activa tanto. Pues yo en Singles prefiero Regenerator. En VGC. Pues aún te compraría el Quickdown. Porque te puede dar algo. Pero sí, bueno. Si estás en Trickdown ya pegarás primero. Quizás sigue siendo mejor eso. Poco más a decir. ¿Qué opináis vosotros? Es logro de galar. ¿Lo jugaréis en VGC? ¿Lo jugaréis en Singles? ¿Cómo lo jugaremos? Comentadlo. En los comentarios. Aquí lo tenéis. Nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribíos. Comentad. Dale un like. Podéis seguirme en Twitter y en Instagram. LunaXXL99. Y aquí tenéis. Suscribíos. Que ya somos más de 3200. Muchas gracias amigos socios. Más toontes. Porque esto va subiendo hasta la nube. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.